Luces y marcas de día. Las luces y marcas que describiremos a continuación son para todas las condiciones meteorológicas, tanto buena visibilidad como mala visibilidad. Las luces reglamentarias de esta sección deberán llevarse desde la puesta del sol hasta que vuelva a salir el sol, es decir, de noche, y deberán exhibirse exactamente las siguientes luces, aunque también pueden exhibirse otras que no pudieran confundirse con las reglamentarias. Si hubiera caso de visibilidad reducida, también se llevarán desde la salida del sol hasta la puesta del sol, es decir, de día. También de día se pueden exhibir marcas, que son siempre de color negro, es decir, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Los barcos pueden llevar las siguientes luces, dependiendo de su eslora o del tipo de navegación que realicen o de si tienen alguna particularidad. La luz de tope es una luz blanca que está situada en el eje longitudinal, el eje de crujía, que se ve 225 grados, o lo que es lo mismo, 20 cuartas, o lo que es lo mismo, 22,5 grados a popa del través de cada costado. Las luces de costado son dos, verde en estribor y roja en babor. No son todo horizonte, solo se ven 112,5 grados, o lo que es lo mismo, 10 cuartas, o lo que es lo mismo, 22,5 grados desde la proa hacia la popa del través, del costado respectivo. La luz de alcanza es de color blanco, está colocada cerca de la popa y se ve 135 grados, o lo que es lo mismo, 12 cuartas, o lo que es lo mismo, 66,5 grados desde la popa hacia cada banda. La luz de remolque es de color amarillo, debe estar colocada cerca de la popa y se ve un sector de 135 grados, o lo que es lo mismo, 12 cuartas, o lo que es lo mismo, 66,5 grados desde la popa hacia cada banda. Que una luz se vea solo un sector, o bien sea todo horizonte, servirá para determinar de noche si es situación de cruce, alcance, vuelta encontrada. Recordemos que una cuarta es una treinta dosava parte de un círculo entero de 360 grados, es decir, 11,25 grados. Luces y marcas de día reglamentarias para barcos. En el caso de veleros, que únicamente sean propulsados a vela, deberán llevar las de costado y la de alcance. Si el velero es de menos de 20 metros de eslora, éstas se pueden sustituir por un farol combinado en el palo. Y si el velero es de menos de 7 metros de eslora, o bien es una embarcación de remos, en vez de éstas se pueden sustituir por una linterna o un farol blanco. Opcionalmente, a los veleros se les puede añadir en el palo mayor una roja y una verde todo horizonte. Pero estas opcionales nunca irán si hay un farol combinado. Como marca de día, un velero que sea propulsado por su motor deberá exhibir un cono con el vértice hacia abajo en la proa, en el lugar más visible. Para barcos de propulsión mecánica, las luces reglamentarias serán Un tope de proa Un tope de popa más alto que el de proa si la eslora es superior a 50 metros. Las dos de costado y una de alcance. Para barcos de menos de 12 metros de eslora, todas estas luces se pueden sustituir únicamente por una luz blanca todo horizonte y las dos de costado. Para barcos de menos de 7 metros de eslora y que no vayan a más de 7 nudos de velocidad, todas estas luces se pueden sustituir únicamente por una blanca todo horizonte, siendo las de costado únicamente opcionales. Estas son las luces que debe llevar un barco que navega a motor y un barco que navega a vela, siendo las diferentes vistas de proa de popa de babor y estribor. Luces y marcas de día para barcos fondeados. No llevarán luces de navegación. Para barcos de menos de 50 metros de eslora, llevarán una luz blanca todo horizonte en proa. Si el barco es de menos de 7 metros de eslora, no es obligatorio exhibir la luz blanca todo horizonte en proa, únicamente en canales angostos y fondeaderos. Para barcos de más de 50 metros de eslora, además de la luz blanca todo horizonte en proa, añadirán una luz blanca todo horizonte en popa, más baja. Para barcos de eslora superior a 100 metros, llevarán la blanca todo horizonte en proa, la blanca todo horizonte en popa, más baja, y además encenderán las luces de cubierta. De día, los barcos fondeados exhibirán una bola negra en proa. Los barcos varados no exhibirán luces de navegación, ni costado, ni alcance, ni topes. Para barcos de menos de 12 metros de eslora, no es obligatorio exhibir las siguientes luces. En barcos varados, además de las luces de fondeo descritas antes, que dependen de si es mayor o menor de 50 metros de eslora, exhibirán dos rojas todo horizonte, y como marca de día, tres bolas negras. Los barcos que se queden sin gobierno, podrán exhibir, si tienen arrancada, las luces de costado y alcance. Si además estuvieran fondeados, no exhibirían las de fondeo, no es obligatorio. Las luces de sin gobierno, para barcos de menos de 12 metros de eslora, no son obligatorias. Estas luces constan de dos rojas todo horizonte, además de las de costado y alcance, si tienen arrancada. Como marca de día, los barcos sin gobierno exhibirán dos bolas negras. Los barcos con capacidad de maniobra restringida, si tienen arrancada, exhibirán las luces de navegación, es decir, las de costado, alcance y topes. Para barcos de menos de 12 metros de eslora, no son obligatorias, excepto para aquellos que tengan buceadores en el agua. Estas luces constan de una roja, una blanca y una roja todo horizonte. Y si están fondeados, además deberán añadir las luces de fondeo. Como caso particular, están los remolcadores, con operaciones muy restringidas, que además de las luces de remolcadores, llevarán las de capacidad de maniobra restringida. Como marca de día, exhibirán una bola negra, un bícono negro y una bola negra, situadas en línea vertical. Volviendo al caso especial de los buceadores, si no pueden llevar todas las luces de capacidad de maniobra restringida, como mínimo llevarán una roja, una blanca y una roja todo horizonte. Y de día, es obligatorio llevar la marca, una bandera alfa, de mínimo un metro de altura. Aunque también se utiliza en muchos países todavía, como indicativo de buzos sumergidos, buceadores deportivos, una bandera roja con una franja diagonal blanca. Otro caso especial de capacidad de maniobra restringida, son las dragas o los barcos que están realizando operaciones submarinas, que suelen tener una obstrucción en un costado. Eso significa que en uno de los lados, a babor o a estribor, tienen un brazo que está trabajando, que está sacando arena del fondo marino, por ejemplo, y que es peligroso pasar cerca. Los barcos de capacidad de maniobra restringida con obstrucción a un costado, exhibirán cuando tengan arrancada las luces de navegación, es decir, las de costado, alcance y topes. Y además, una roja, una blanca, una roja todo horizonte, dos rojas todo horizonte en el costado con la obstrucción y dos verdes todo horizonte en el costado que no tenga obstrucción y por el que se pueda pasar. Además, si están fondeados, no exhibirán las luces de fondeo. Estas luces no son obligatorias para barcos de menos de 12 metros de eslora. Como marca de día, exhibirán una bola negra, un bicono negro, una bola negra en la misma línea vertical. En un costado, dos bolas negras donde haya la obstrucción y al otro costado, dos biconos al costado que quede libre. Es decir, se podrá navegar por la banda de los biconos. Otro caso particular de los barcos con capacidad de maniobra restringida son los que limpian minas, los dragaminas. Estos, si tienen arrancada, exhibirán las luces de navegación, es decir, costado, alcance y topes. Y además, tres verdes todo horizonte en forma de cruz. Si están fondeados, deberán añadir las luces de fondeo. Estas luces no son obligatorias para barcos de eslora inferior a 12 metros. Como marca de día, exhibirán tres bolas negras en forma de cruz. Como nota, es peligroso acercarse a menos de un kilómetro por la popa de los barcos con capacidad de maniobra restringida por limpieza de minas.